¿Qué es el problema de los hospitales? En el que no solamente hay que pensar en el tiempo de construcción, sino que en el tiempo de traslado, en el tiempo de lo que significa la instalación y ver si realmente vienen o no completos. Porque a veces con una pieza que falte ya usted tiene dificultades para que le puedan operar. Bueno, ¿cuánto tiempo va a durar? Eso pues depende mucho del lugar en donde se instale, depende mucho del mantenimiento que usted le dé a este tipo de estructuras. Y ya sabemos que en el país el gran problema que tenemos es mantenimiento, porque los hospitales, por ejemplo, usted los ve que están totalmente deteriorados, porque lo que menos hay son recursos asignados a la parte de mantenimiento. Pero vaya a ver usted, por ejemplo, los cañones del ejército, vaya a ver usted todo lo que es el aspecto logístico del ejército, está bien aceitadito. Ahora, doctor, ¿tenemos personal certificado para darle mantenimiento a estos hospitales en el país? ¿Existe? Mire, es una estructura nueva. Yo realmente no conozco mucho sobre todos los elementos de mantenimiento que esto va a llevar, pero hay gente formada, ingenieros formados en esto, en donde con un entrenamiento que les den por parte de esta empresa que construyó esos hospitales, perfectamente pueden entonces desarrollar esa labor de mantenimiento. El problema que hay es que dicen que los técnicos todavía no han venido. Y la pregunta es, ¿cuándo van a venir? Porque son ellos los que conocen de la forma en cómo eso se va a ensamblar, porque es una cantidad de piezas importante la que tiene, y no es cualquier persona la que se va a poner a hacer eso, porque a pesar de que vengan manuales, siempre lleva un tiempo. No es lo mismo como cuando usted trae técnicos que ya están entrenados en eso, que ya conocen las piezas, que ya saben exactamente cómo resolver un problema en el caso de que se les llegue a presentar. Pero, ¿qué es lo que va a pasar si ponen personal nacional? Si encuentran una dificultad ahí, en el momento del ensamblaje de esto, ahí van a tener entonces problemas, y eso va a significar más tiempo para ponerlos en operación. Y además dicen que solo vienen dos, otros dicen que solo viene uno. Pero, la pregunta es, si eso realmente es así, y si no vienen completos, ya se imaginarán entonces ustedes el gran problema que se va a tener, porque definitivamente va a ser una gran estructura, comprada, incompleta de repente, infuncional, que no le va a permitir entonces darle respuesta al problema que tenemos ahorita, que es falta de lugar en donde acomodar a las personas que están con este problema, porque ahí los tienen en carpas, o los tienen en sillas de ruedas, o los tienen en sillas comunes y corrientes. Ahora, ¿y no era mejor invertir en la red hospitalaria, doctor? ¿No le salía más barato al estado de Honduras? Claro, lo que pasa es que estos que no gobiernan, ¿verdad?, entraron en la onda de la privatización, y lo que menos les interesaba a ellos era que hubiesen estructuras lo suficientemente fortalecidas, para darle respuesta como sistema de salud. ¿Por qué? Porque la estrategia que siguieron fue dejar que se destruyera el sistema de salud, dejar que las instalaciones se deterioraran, para que eso permitiera justificar que había que hacer algo. Y salían entonces, se sacaban bajo la manga el plan de privatización para entregar entonces estos servicios, ¿verdad?, al sector privado. Ojalá, ojalá, eso que están trayendo no sea para que después, así como lo hicieron con el centro cívico gubernamental, se lo entreguen a un banco, para que pueda administrar o pueda ser usufructo de ellos. Porque ese es el plan que tienen, que el estado se endeude, que se adquiera toda esa tecnología, y que luego entonces se entregue al sector privado, ¿verdad?, para que ellos hagan un usufructo de estos recursos, y den lugar entonces a que ellos se enriquezcan cada vez más. Gracias.